Galeno, bueno, iniciando el año aquí en la Arena Jalisco, este 2023, muchos retos. Hoy aquí en la Arena Jalisco, una arena donde tu padre es ovacionado, donde a la gente le gusta. Y hoy también tú, bueno, pues tienes buen recibimiento. Claro, una arena muy emblemática aquí en Jalisco. Mi padre es ovacionado, pero a la vez también odiado. Yo creo que es normal, en todas las arenas pasa eso. Y un gran recibimiento de la Arena Jalisco, de su afición, que es muy grata al verla muy seguido. Y esta segunda función de este año es mi segunda lucha de este gran 2023. Entonces vamos para más fechas, para más luchas. Hoy, en esta noche, te enfrentas a un peso completo como es Grade Cool. A la gente le gustó ese enfrentamiento. ¿Cómo lo viviste tú? Claro, es la segunda vez que me enfrento. Me enfrenté la primera vez aquí igual en Jalisco, en una arena por aquí, Serquilla, no sé bien el nombre. Pero bien, un peso completo igual y estamos para seguir mano a mano adelante. Hemos visto que se has evolucionado mucho en este pasaje de la lucha libre. Un peso completo haciendo movimientos aéreos. Has trabajado mucho en esos aspectos, ¿no? Claro, la verdad es que, como tú has dicho, es una evolución, todo es un proceso. Todos los días vamos aprendiendo. Voy aprendiendo. Cada batalla que tengo, cada lucha que tengo, aprendo de ella. Bajas y altas, de todos aprendo. También de los rivales, de los compañeros que tengo a un lado, enfrente, también aprendo de ellos. Entonces, créeme que esto es de perseverancia. Es de perseverancia, no es de carreras. Hay que aguantar, hay que esperar. Y estamos para grandes cosas, y vamos para grandes cosas. El 2022 lo cerraste en una lucha de apuestas, en una jaula. Este 2023, ¿qué viene para el Galeno? El bandido Jim sigue ahí en puerta. ¿Se han abierto oportunidades en alguna empresa, en el extranjero? ¿Qué viene para el Galeno este 2023? Este 2023 se abre una puerta en el extranjero, en una empresilla. Más adelante le haremos de qué hablar. Y yo creo que este 2023, yo creo que es el año donde me voy a ir un tiempo a Estados Unidos. Es mi plan, es mi idea. Me voy a ir unos meses a vivir a Estados Unidos y a tocar piedra allá, a tocar puertas, a que vean al Galeno del Mal, a internacionalizar al Galeno del Mal. Entonces, en Estados Unidos es lo que voy a hacer, es mi meta ahorita. Muchas gracias y éxito en este año. Muchas gracias y gracias a toda la gente que sigue a Galeno del Mal, a la gente que se suma cada día que ve sus luchas, porque yo a eso siempre estoy trabajando, de que cada vez que vean a Galeno del Mal en el flyer, digan vamos a ir a ver a Galeno del Mal. Y si me odian en ese momento, que al terminar la lucha, se vengan con un buen sabor de boca de Galeno del Mal. Muchas gracias, saludos y excelente año. Que empiece un año excelente para todos ustedes y nos vemos pronto.